bueno amigos otro vídeo para que no os quejéis de vídeo antes de comentar lo que lo que tenéis la imagen os quiero decir que me habéis preguntado mucho que la viuda negra que cómo iba que tal que cual la vida la negra la regalé a un amigo que la habían robado los timbrados y la regalé la vida negra con un macho que tenía yo tío isabela machos en el socio acordáis me mató uno de los pájaros ya que estaban ya fuera de nidos entonces le regalé la pareja digo vamos a ver si sacándolo de aquí del aviario cambiando a otro sitio se les va la tontería a los dos sobre todo a la hembra y nada hoy lo he visto el otro día también lo vi me dijo que tenía tres pájaros que se murió uno pero que tenía dos ya que habían saltado del nido yo lo he vuelto a ver a este hombre y me ha dicho que ya tiene los dos apartados uno ha salido pio isabela como el padre y otro ha salido pio plata como la madre me imagino que pio plata en la hembra y el pio isabela seguramente sin verlo sé que el macho bueno ya está informado ya sabéis que ha sacado dos pájaros que al final la viuda negra ha desistido se ve que a topar con un macho que era más malo que ella y al final la pareja ha congeniado bueno eso por un lado otra cosa que me habéis dicho por los comentarios ayer hice un vídeo hablando de poniéndole pimiento a todos los pájaros le puse a todos los pájaros pimiento y yo estuve hablando que si el calabacín que si yo lo que le pongo a los pájaros que hay gente que me dice todavía que si se le puede dar cuando los pájaros son pequeños los nidos están recién nacidos o tienen pocos días y yo ya os dije en el vídeo de ayer que sí que se le puede dar que yo cuando le pongo verdura a los pájaros yo no miro si tiene una huevo si la otra tiene el pájaro recién está sacando si la otra tiene el pájaro que tiene en cuatro días yo eso no lo miro entonces en el vídeo lo expliqué muy bien igual que ahora le he puesto pimientos ayer le puse pimientos a todos a todas las parejas a todos los nuevos a los que están apartados a los que no están apartados a todos a todos a los de la jaula ahora le he puesto calabacín le he puesto brócoli le he puesto a todos atajos yo no miro si uno tiene pájaro si tiene huevo lo que tenga a todos no les pasa nada les podéis dar lo digo porque me vienen comentar me ponéis comentarios que dice se les puede dar criando en el vídeo de los pimientos y me pone se les puede dar criando pero por dios habéis visto el vídeo porque es que si veis el vídeo que lo digo clarísimamente y si me seguís ya lo estáis viendo vale esa persona mejor el primer vídeo que ve mío vale entonces no sabe lo que yo hago de aquí para atrás pero si has visto un trozo del vídeo nada más lo estáis viendo como yo le pongo a todos los pájaros y lo digo y lo digo lo explicado igual que lo digo ahora mismo que yo le pongo verdura a todos tengan pájaros más pequeños los tengan más grandes entonces yo no sé para qué valen los vídeos y luego veis el vídeo si es que supuestamente lo veis y me volvéis a preguntar lo mismo que había en el vídeo vamos y yo digo pues qué hago yo aquí grabando vídeos para qué sirven los vídeos pero bueno no pregúntame cosas que salen los vídeos ve el vídeo si tanto internet interés tenéis pues ve el vídeo si lo digo si muchas cosas lo digo los vídeos entonces lo que pasa que no lo veis y luego preguntáis no sé pero bueno venga ya sabéis que lo digo otra vez que le pongo a todos y me da igual que tenga pájaros del salido que ha sido trabaja y brócoli demonios encendidos a todos yo no miro todos los días me voy cambiando hoy le he quitado el pimiento que le puse ayer la mayoría se lo han comido algunos no tenían ni siquiera un trozo otro lo que daba un pedacito pues se lo he quitado y a cambio del pimiento que le puse ayer le he puesto calabacín mañana pues le quitaré el calabacín a la última hora del día y le vuelvo a poner otra vez pimiento y su brócoli o sea que voy cambiando luego lo he bajado algún día pues si voy al mercado me puedo traer espinacas o acerga o lo que sea y le voy poniendo de todo depende de lo que voy encontrando también cosas buenas si no me voy a comprar y no me gusta el género no me lo traigo tampoco ya que yo le pongo a los pájaros pero le pongo cosas buenas no le pongo ni verduras ni frutas que ya están para tirarla ni la verdura ya mustia amarilla que está cuando está amarillo es como brócoli cuando está amarillo callar hombre el brócoli cuando está amarillo es porque está ya oxidado se oxida eso no es bueno para los pájaros yo si cuando está un poquito amarillo por poco que sea yo ya no se lo pongo los pájaros no le tiran igual y ya está oxidado bueno mirad lo que tenéis ahí delante lo veis es con demor que te veas cabronillo mirad me ha hecho una faena no me ha hecho varias faenas yo lo sabía no me echéis la bulla porque yo lo sabía sé lo que me vais a decir porque yo estos pájaros los conozco sé que pican mucho que son muy malos porque pican mucho yo sé que gente que lo ha tenido naviario en un voladero os quiero decir lo ha tenido junto con periquitos lo ha tenido junto con canarios lo ha tenido junto con exóticos y son muy malos picando y si pillan un pájaro la pata se la fastidia yo lo sabía y me he arriesgado a eso digo bueno a criarlo a mano que lo he criado a mano que ha estado aquí desde pequeño que ha visto a los canarios digo lo mismo no le hace nada y yo pues no tenerlo me subo aquí dos horas y lo suelto ¿comprendéis? por no tenerlo encerrado siempre por no tenerlo encerrado siempre como os digo pues yo lo tenía suelto lo soltaba aquí dos a otras horas estaba yo aquí y lo dejaba suelto casi todo el rato estaba suelto pues yo me paso aquí mucho tiempo pero me ha hecho una faena y lo voy a enseñar por eso está ahí encerrado y está castigado está arrestado está ahí cumpliendo condenas en el que atrás por malo por malo que eres y no va a salir no va a ir no mira ese malo no es que son muy picones yo lo sabía creo que me vais a decir en los comentarios pero digo a criarlo a mano papilla está viendo los pájaros aquí que se ha tirado se ha criado aquí digo a lo mismo no 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 pero ya lo he pillado yo picándole a los pájaros y me han lisiado tres pájaros el primero que vi lisiado digo digo no se callan digo será se habrá enganchado algún dedo en la jaula sabéis vosotros que pasa a veces en la puerta ya dos pero es que me doy cuenta digo otro tres digo hasta los que tengo la jaula de concurso digo ya y además lo vi yo picarle a uno ellos se agarran en la jaula a comerse brócoli se agarran los dedos le salen por fuera llega y ya lo he pillado yo lo he pillado por eso lo tengo arrestado ahora me lo bajaré para abajo a la cocina y allí lo tendré cuando llegue a la cocina lo suelto y que se vuele que se suba conmigo lo que quiera pero aquí ya no lo suelto más aquí tiene el proveedor salir de la jaula me lo bajaré a la cocina y allí lo sueltaré y cuando me vaya a algún sitio cerrado ahí por malo no veis como no está acostumbrado a estar encerrado pues está para ir para acá para ir para acá este es ello lo que va a pasar al final va a ser que alguien se lo va a llevar porque yo yo no tengo tiempo para estar con él no tengo tiempo lo tenía aquí y luego lo suelto aquí y no me deja por el cuello por aquí se mete por la camiseta se agarra en el bolsillo bueno bueno no me deja hacer nada cojo un nido y se baja abajo es muy celoso ahora para alguien que lo quiera así para tenerlo suelto es un fenómeno es un fenómeno que vamos que le hago así y lo suelto aquí le abro la puerta de corredera le hago vamos le me toco el hombro le hago vamos y en el momento lo tengo en el hombro y se viene para abajo conmigo pero claro a mi me gusta pero ya no ya me ha fastidiado si me toca los pájaros más la poca amistad que teníamos la hemos perdido la amistad que teníamos la hemos perdido ya mirad aquí hay un pájaro y a este le ha cortado un poco el dedo nada más a ese pájaro si me refiero un poco enseguida levanta la pata le he pegado un tajo en el dedo no lo lo vea ese veis que me le pongo eso calabo así ya está levantando la pata veis que me levanta la pata uno engaño míralo miradlo con la pata arriba le ha pegado un tajo en uno de los dedos es que lo he pillado yo endillándole al gaga pony es que lo he pillado yo lo veis como está con una pata ese es uno mirad este fue el primero que yo digo que lo vi con sangre y digo pues se habrá enganchado por ahí lo veis como se le ha caído el trocito del dedo lo estoy desinfectando aquí con agua oxigenada que ya lo tiene seco se le ha caído el trocito y yo digo pues se habrá enganchado a veces se enganchan con las puertas con tal pero claro otro más y ya el otro que lo pillé yo digo hasta aquí ha llegado a ver esto que no caiga abajo digo hasta aquí ha llegado y esto es betadine esto es muy bueno para para las heridas porque desinfecta y la seca seca la herida este ya la tiene seca lo veis como le falta el trocito del dedo puede ser uno de los que más fastidiado pero aquí tengo otro que tiene la pata más hincha todavía me da lástima pero hombre si me va a aliciar los pájaros entonces ya ya sí que ya mirad este a ver si puedo poner la imagen lo veis que yo lo sabía no me echéis la bulla porque yo lo sabía ya yo lo sabía lo que me iba a pasar bueno lo sabía vamos a ver si lo llego a saber 100% no lo dejo aquí solo comprendéis si lo llego a saber no lo dejo aquí a la zumba que no está ahí suelto me imaginaba que podía pasar pero digo bueno al criarlo a mano al estar aquí con ellos digo lo mismo no es tan eso yo sé que son malos que somos malos picando somos malos pero digo al criarlo a papillas al estar aquí con ellos digo mejor es más dócil no le pica a ellos pero nada es muy es muy es muy eso le tiene le tiene le va a echar un poco de mal lo sé que nada tiene celo le tiene celo a los canarios tiene celo porque está aquí yo no le hago caso a él y cuando no le hago caso pues le tiene celo a los canarios esto se lo curro yo varias veces al día y esto lo que hace es que se infecta y le seca la herida a él es que noigan las cifras